¡Suscríbete al canal! Pero, hey, en realidad ha aparecido por otro lado ¡Oh, tío! ¡Mira! ¡Oh! ¡Me... ¡Aaah! ¡Cabrón! Ha aparecido por aquí otra vez, tío No sé por qué no hace la sensación que estos putos bichos que están aquí están vivos O son hasta todas, no sé Mira, ¡ah, amigo! Este es el cabrón También sé pelear, hijo de puta ¡Oh, mira! ¡Me equivoqué! ¡No! ¿Y por qué me fue más difícil matarlo antes? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, mejor que tú, palomo ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! El espadón de no sé qué me acaba de dar ¡Hostia! ¿Y esto? Ese es el hermano Este es el de la espad eléctrica, fijo ¡Uff! Mira, veis, sí, sí Es que vale Ah, entendí ahora Cómo mola, tío, pelear con estos bichos ¡Uff! ¡Hostia! ¿Quién quiere hablar de cómo me está atacando? ¡Qué cabrón! Cuidado con la emboscada ¡Hostia! ¡Qué cosa es esta! ¡Es el papá de los lagartos de cristal! ¡Caco es la hostia! Que casi me tira Es cámara de titanita ¿Quién cojones está tocando la campana, tío? Porque siempre que miro no hay nadie ¿Sabes? Siempre que estoy en un punto de vista Que no puedo verla ¡Eh! Ah, mira Por aquí cae una chisma esta ¿Y tú quién eres? ¡Hostia! Te he hecho más muy raro Es una puta serpiente Viva la cosa rara, tío No me asusté Porque pensé que este estatuto ha sido Eran guerreros Y son guerreros Pero no sé si son estatuas O son O son muñecos muertos Como están todos en la misma postura ¿Eh? ¿Qué pone aquí? Intenta izquierda ¿Qué así, coño? Vamos a activar esto Vamos a seguir investigando esto aquí Porque estoy oyendo unos ruiditos ¡Qué raro! Que el golpe siempre me rebota con la fucking pared Envejado por espíritu de Niki ¿Ahora quién coño es Niki, tío? Será un fucking jugador Pero anda por ahí ya, tío El tío es Mira por ahí ¿Dónde anda? Chaval Que yo no quiero pelear contigo ¡Dios! ¡Me va a matar, tío! ¡Me va a matar! Hijo de su madre ¿Cómo hago yo, tío? Para pedirle Que no me mate Que te den, cabrón No, tío Yo no quiero pelear contigo No quiero ¿Cómo se hace? Que no Que no quiero Bueno, yo me piro A ver si no me mata ¿Qué es esa neblina? A ver, tío Ahora no puedo pasar Porque está este tío ahí Quiere acabar conmigo Quizás si lo corralo En un pasillo estrecho No puedo salir de aquí No puedo salir de aquí Hasta que me enfrente Joder, te voy a perder todo Las almas La fucking vida Te voy a perder todo Tómate un vial Tómate, tómate ¡Aaah! ¡Le gané! ¡Parecía súper duro! ¡Aaah! ¡Vete a tu puto! ¡Puto Niki! ¡Que te jodan! ¡Palo! A ver, espera. Aprende a respetar a... Tus mayores, chaval. ¿Estás oyendo? O sea, con el dedo que no era, tío. ¡Qué guapo! ¡Ey! ¿Qué coño es esto? Pero tenía muy poca resistencia ese muñeco. ¿O soy yo? ¿Y esto, tío? Enboscado adelante. ¡Hostia! ¡Hijo de puta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uf! ¡Está acabando de causar un traer acudo! ¡Toma, cabrón! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Uf! Que ahora, chaval, no sé cuánto fue que aumente de nivel de... ¡Hostia! ¡Hostia! De la destreza, aumente bastante. Y ahora voy a estar súper chetado por ahí. No sé cuánto tengo de destreza, tío. A ver. Ni de destreza tengo. ¡Uh! ¡55, chaval! Vale, pienso subirle más aún. ¡Hostia! ¡Ay, ay, ay! Mira, si me dio, tío. Se estaba rodando. Vale, vale, lo he pillado. ¡Lo he pillado! Ese tenía pinta de ser súper chungo. Ah, es que es un enano. Acompañado de un grandote. ¡What the fuck! A ver, ¿uno o los dos, tío? ¡Hostia! Es que ese cabrón, cara, o sea que me da, tío. Señor muñequito mío, tiene el alcance tan... Mira, tan enano, tío, que me han asesinado entre los dos, tío. Tiene un alcance de mierda ese puto idiota. Vale, acabo de matar al bicho este. Toma, cabrón. ¡Ah! Vale, ahora vamos a seguir avanzando, ¿eh? Ahora vamos a seguir avanzando. Ah, estoy súper nervioso, tío. Creo que esta es la parte final, ya. ¿Qué te pinta esto de ser súper chungo? Esto por aquí no hay nada. Venga toda la pinta. Este juego está tan loco, tío, que cualquier... Aquí nada es lo que parece. ¿Vos te veis? Aquí encontré una escalera, ya. No sé si es por aquí la cosa, pero... Ya que estamos voy a terminar de explorarlo. Anillo de placa de piedra de trueno. Esto que tío lo es. A ver. Yo creo que tengo tanto nivel porque tengo el anillo este de la... Recuperar a veces al regresar con este crítico. ¿Dónde está, tío? Ahí está. Aumenta la absorción de daño de la electricidad. ¿Dónde está recuperada? Vale. Esto nada. Vale, a ver por aquí. Ay, mira. Estoy al lado del puente aquel. Vamos a ver ahora, tío. Cómo día los... Se voy a meterme por estos lados. Ahora por aquí voy bien, ¿eh? Hazlo. Hora de hazlo. ¿Será el qué? Estoy al puente y ya no me fui a un pelo, tío. Ay, mal rollo. Creo que se va a caer. Uy, un puto... Lagartito. Bien, bien, bien. Eso lagarto hay que tener ojo. Bueno, si se cree que uno se me escapó, me acuerdo. Y después ya no lo vi... No lo volví a ver. Sin trampa adelante. Una mierda. No me fío ya de nadie. Es cámara de titanita por tres, ¿eh? Vale. Vale, vale, vale. 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 Vale, sujeto. A ver cómo, hostia, lo cojo. Aquí hay un bicho grande. Ah, no. Son esos lagartos, tío. Pero qué. Estás aquí quieto. Coño. Me pueden tirar, tío. Hacía lo tanto. Hostia. Espero que te... Te... ¿Quién? Tost, cabrón. Mira, encima no me dan nada aquí, cabrón. Vale, bien, bien, bien. Vamos bien, eh. Hostia. Hostia, que asombra más fea. Qué hostia era eso, tío. Otro dragón. No es fastidio Oh amigo Como si yo les supongo que me voy a matar yo esa cosa WTF Vale si, lo he pillado, lo he pillado, es intocable No se ni lo que le di Se me va a estar rodeado del puto lagarto Como cuantos fracos voy a matar yo a ese drago No tengo ni idea Pero lo mejor será oír Lo que haría cualquier hombre inteligente Que inteligente Joder esta loco va a invocar a los guerreros Osea encima uno fuerte Ostia la virgen santa Quien cojones es este guerrero tío Mira, me sigue dando igualmente Oh Es enorme tío el cabrón Y si lo voy a intentar Eso era un parrio Ostia Que hecho de roca el cabrón Pero Que me estoy cubriendo Me esta metiendo unas hostias este chaval Vale, vale, lo he pillado Osea que me lo vi todo de golpe tío Sin darme cuenta La he liado Uh, le he liado, le he liado Tira Uh, 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 uh Estamos los dos super tocados tío Mira, sucia rapa Por el alcance tío de la espada como siempre Si supierais la DBS Que he muerto solo para llegar aquí Fliparíais en colores chaval O demás de verdad Osea si que bien, que bien Este es un mierda Más y menos Mejor que el otro tío Este como no tiene escudo Puedo abofatear rodito a las veces que quiera WTF Esto que richa Joder tío Encima perdí las ochenta mil almas tío Que tenia aquí Ochenta mil almas Bendito sea el sol Sabes lo que es eso tío Ochenta mil almas Por nada Bueno, aunque en este pasillito La verdad es que conseguí bastante eh Hora de mala suerte O objeto Solo se que estoy yendo un bicho a respirar tío Y eso no es bueno Quienes recorran la senda del dragón No deben hacer sonar La gran campana Y sin embargo una puta campana se esta sonando sola tío Uh, venga buen amigo Ay dios Vamos a inyectarme esto No quedará nada cuando la campana haya repicado Hurra por rey Cuidado con dios ¿Visto que es tío? Al parecer puedo tirarme por aquí Para bajar Creo que si me meto por aquí Deja ponerme el Joder tío me liado El rollo este del anillo Del gatito Aquí está Y después voy a volver otra vez para aquí A ver Y no me mato Uy que suerte Ascuas Y encima por culpa de ello estoy perdido todo O sea encima no puedo entrar por aquí Vale no tengo ni idea de donde he salido eh Pero creo que la he liado muchísimo Y digo liarla por el sentido de De no sé De no sé Ahora creo que no puedo volver a subir arriba Oh oh Hay enemigos Vamos Parece que voy a necesitar ayuda bastante Está aquí Eh coño que es Que yo soy amigo tuyo Ah pensé que me atacaba a mi tío ¡Hoguera! ¡Hoguera! ¡Ah por fin! Vale ahora si podéis matarme cabrón Joder tío Ah por fin un puto de control ¡Wow! No hostia lo he metido Hostia Uh Este tipo es la hostia Le meten unos espalazos chaval Ese grandote tío que me da problema Dejar al compi Me gustaría también aprender a invadir Dejar al compi Me gustaría también aprender a invadir Pero quien no se se está atacando tanto así No me dejaron respirar eh Esa gran campana tío No tengo ni idea de quien hostia es Hostia No No mataron al compi Ah Esperar esto solo va a ser un poco complejo Joder Estos muñecos de pie son dificilisimos los dos, eh Y encima ahora son dos, no uno Y encima no sé si se le puede hacer parque No creo, vale, 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 vale No quiero perder más asco ¿Pero qué? Pare quieto Mira, ostia, me dio el otro ¡Me cago en la! Vale, mira, yo me voy a dar un tiro, tío Acabo de morir otra vez, tío He perdido otra vez 70.000 almas, tío Maraditos huevos de los putos huevos, tío Inventó esto, tío, lo hizo pa' joder Encima ahora no puedo invocar a... A otro Spector, tío Porque claro Hostia Esto toca ahí, tipo bajo Vale, de momento voy a ir por donde iba Porque si no me voy a liar Y a intentar Que no me maten Porque encima en cuanto entro por aquí Empieza a venir el otro muñecote grande No tengo que cargarme este antes No hay bien, no hay bien, no hay bien Tío, pero es que... Ah, encima de los que le estoy dando a rodar Mira, cago en la puta Os lo juro por Dios que le estoy dando a rodar, tío Y no me dejan, hijo de puta Cabrón Puto cabronazo esto que es, tío Mira esta lucecita Pensé que era un refuerzo, chaval Mira, es que el cabrón que está allí No sé qué es Pero hasta que no pase por aquí, tío No voy a seguir de cabeza duro Que le den ¿Queréis que no me va a pasar por aquí? Pues sí voy a pasar por aquí Oh, mira, mira, bien, bien Venga, lo que esté viene Hostia Que está todo el puto mundo aquí, chaval Que está todo el mundo aquí, tío Mira, se ha dejado matar esa amenaza Ah, no No, me dejé matar yo Dios Pues así es mi día a día, Indarsus Morir, morir y morir Vale, este asco Me lo voy a preservar Hasta acabar con estos tíos Porque si no Lo voy a perder todo, tío Es que hacen un daño impresionante los cabrón Pero que ya tienen cabeza de serpiente los tíos, ¿eh? A ver si el tío No, no creo que quiera aparecer otra vez por aquí ya Yo creo que le han matado pilas de veces ya Se van mis almas, tío No sé ni dónde coño están Que te mueras, coño Que ese cabrón, tío No sé No sé ni cómo enfrentarme A ver, por el momento voy a pasármelas rodando Toma, cabrón Estamos acostumbrando a tu secuencia de ataque Cabronazo Mira, oh Que encima Calcura el ataque tí Y justo se estrenó ahí El cobarde ese Ese es para la curva Está chula, tío Si te da, te joda la vida Mira Ya más dos veces que me lo hace, tío Que se frena justo antes ¡Hostia! Que me hizo un puto parring, tío Que sucia rama Mira, oh A que me mata, tío A que me mata, chaval Pero si quieres morirte Cago en la hostia Siempre que me hagan un puto golpecito, tío Mira Me cago en la puta Solo por ese mierda, tío Mira, otro pensé que era un arma, tío Algo para ayudarme Tanto juego de mierda Estoy empezando a cabrearte A más no poder, ¿ah? Joder Tanto cuesta morir, coño Tío, es que te lo juro, ¿eh? He perdido ya como 200.000 almas, tío En nada, tío Y encima en nada y por nada Por tonterías Vale, ¿a qué queda este? Vamos a ponerle a la escua Esta zona, tío Es peligrosa de narices, ¿no? El tío este no Ah, sí, mira Bien, bien, bien Está aquí Oh, Dios A ver si me ayuda este Ahora que solo queda uno A ver si no muero yo ¿Cómo se ve, tío? Porque es un jugador O sea, cabrón Voy a dejar que vaya al delante ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Toma, cabrón! Por eso viene bien tener, amigo Lo utilizas como señuelo Y después dejas que se muera Bueno, no tengo ni idea De dónde diablo estoy yendo ahora Esos dragones O lo que sea esto Estos son como mini dragones Gesto urge delante ¿Para qué? No hay nada Mira, se fue a su mundo Gesto urge delante En serio Vamos a ver A ver si es como el otro Piedra de torso dragón ¡Qué guapo, tío! ¿Quién le iba a decir? Mira que la gente, tío ¡Qué guapo! Espera, dame un segundo Vale, perdón Ahora vámonos de aquí He visto un mini corte ahí Es porque estaba con el móvil Jodiendo Vale, vale, vale A ver ahora Ahora sea lo que sea que veo aquí Ya creo que lo he cogido Pero sin embargo Por aquí sigo escuchando A otro cabrón Amigo, mira Pero para ¿Qué? ¿Qué? La carta De mierda Es que me suponía dar el saltito a ese tío Y ahí me jode Antes me jodió a City Cuando venía Donde había un puñetero dragón Sentiniza Sentiniza Umbral delante Cuidado con la carta Y así te van empujando Empujando A poquito a poco Hasta que te tiran Eh, ojo Por aquí hay otra cosa Ah, que no mola Que te lo hagan a ti, ¿eh? ¿Eh? Cabrón Que no tenéis ni a la de almas Que he perdido, tío He perdido pila de almas, ¿eh? Aunque no sé por qué este tío se fue, tío Si me venía bien su ayuda Más que todo para avanzar ahora por aquí Yo ni siquiera sé ahora mismo Donde, hostia, me estoy dirigiendo Y suerte que miré el YouTube Que tenía que hacer ese gesto Si no, nada, ¿eh? Ah, mira Es la bruja esta, loca Vale, vale Que yo vine por aquí, tío Y no lo sabía Necesito que la campana esa Trae a un guerrero Que en realidad viene bien Pero bueno Voy a dar un segundo, ¿eh? Dejarme mirar unas cosas Y ahora mismo Continúo Vale, que estamos otra vez Estaba Mirando unas cosas No quedará nada Cuando la campana suene Pues que se jodan, tío Ojalá tumbe el mundo Tienen cabreado ya A ver si explota el puto Darzo, tío Yo creo que Es el único juego Que ha muerto Pila de veces ¿Por qué está girando? ¿Ese dragón muerto? No, a ver si todo se verá Que dicho estaremos avisando Hostia, ¿y eso? Hostia, ¿y esto, tío? Ahora creo que si toco esa neblina Muero Deja a ver No tengo ni idea De lo que acabo de provocarme Dejarme poner el anillo este Del Del gato Hostia Que estoy por el aire Mira Ah Sin querer, tío Lo he descubierto Pensando que iba a caer hacia abajo Atravesar, mierda No lo sabía, tío Vale, Wilson Ahora sí que estamos En un jaleo tuyo Hostia ¿Y este quién cojones? Eh El rey de la tormenta Uh Dios Dios Pájaro de mierda Estás de moverte, cabrón Wilson, Wilson Recuperate Pácame a mí Uh Fortunaron a Wilson, chavé El puto pájaro de este tío No se está quieto Uy Se corre Por tu vida Hostia Vale, si hay que darle a los putos pies Le damos en los pies La cuestión es darle Coño Puto chisme, tío No No Vamos Wilson Puto pájaro No, murió ¿Cómo murió? No, murió Hostia me metió What the fuck Toma, vamos, ganamos Puto pringado Oye, ese no soy yo Hostia Este tipo estará súper cabreado Porque le he matado a su pájaro Ay, Dios mío Qué cabreaba el tipo Hemos cabreado al tipo Hostia, ay Dios Ah, bueno, mira Sí, le hago bastante daño Vamos a intentar esquivar Sus ataques Mira Mira, esa sucia Ah 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 ¡Suscríbete! 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 Me ha retumido Hay dos días Morí tantas veces Que digo Mira me retiro Misiones y algo notable Vale pues nada De momento lo paramos aquí Y ya continuaremos Joder